El Ejército Nacional confirmó la muerte del soldado profesional Eduán Javier Londoño Chavarría en la vereda del Loro Corregimiento Guamalito del municipio del Carmen y quien fue alcanzado por la bala de un francotirador cuando cumplía misiones de protección al oleoducto Caño Limón Coveñas. Londoño Chavarría, aún con signos vitales, recibió los primeros auxilios de enfermeros del ejército y posteriormente evacuado vía aérea a un centro médico del municipio Caña, donde horas después falleció.